¡Vámonos! ¡Saluditos, saluditos! Gracias, gracias por estar aquí. ¡Vámonos! Déjame nada más a comer una cosita y le damos. ¡Hola, hola! ¡Saluditos! ¡Buenas, buenas! ¡Gracias por andar por aquí! Ya nada más estaba checando una cosita que tenía que checar, pero ya estamos al fin. Aquí, aquí estamos aquí. ¿Cómo están, mostrillos? Buenas tardes, se puede decir. Espero que tengan una excelente tarde. Hoy vamos a jugar con Mew y con Mewtwo. No sé en qué situación vaya a funcionar esto, pero lo veo complicado. Y ahorita, pues, unos van a decir, oye, pero trata de subir puntos. Pues sí quiero, pero ya saben que estoy loco y quiero jugar con cosas locas, ¿OK? Guzmán, Rubén, Mario, Marquito, Samuel, Sebastián y Lobo Uribe. ¡Saluditos! ¡Muchas gracias! ¡Ah, caray! ¡Saluditos! Bueno, y también vamos a jugar la Copa Selvática. Si está Cristian García, vamos a jugar la Copa Selvática, ¿OK? ¡Guapetón! ¡Saluditos! José Francisco Atrovador, muchas gracias. Muy bien, muy bien, ¿eh? Me la pasé bien, me la pasé feliz, con mala vibra algunos que otros metiendo mi presión, pero ya no. Ok, Okami, saluditos. Gracias, gracias, ¿eh? Gracias. Gracias y vamos a darle con todo, señores. A ver cómo nos va. Y, ¡ay, ay, ay! Estamos en una situación en la que voy a cambiar, pero la verdad no sé si funcione o no funcione, ¿OK? Así de simple. No sé si funcione o no funcione, pero ahí ando pensativo. Ahí ando pensativo. Para empezar, el oponente no switchea, lo cual se me hace algo raro, ¿no? Voy a proteger. Y ando con miedo, ¿eh? Vamos a meter básicos. ¿Por qué el oponente? El problema... ¡Uy! Este... No es efectivo, pero ¿saben qué? No me está pegando tan fuerte, monstruos. No me está pegando tan fuerte, ¿eh? No me está pegando tan fuerte. Vamos a aventar la onda mental. Jean-Pierre, Alex, saluditos. Vamos a aventarle bola sombra porque ya no voy a llegar a nada. Este... Voy a proteger. Si me da chance de switchar, no me dio chance. Le aventaba bola sombra, ¿sí? Tu amparo es que ataque básico tiene. Volteo cambio. Saludos, Charles. Gracias, Alex. Ya llegué. Ezequiel, vamos a darle ahorita la selvática. Vamos a meter básico, básico. Aquí voy a cambiar, monstruillos. Me duele mucho esta situación. Ese onda mental puede cambiar las cosas de este monstruo, ¿sí? Así que... Ahí ando pensativo. Vamos a aventarle. Brutal. Y a ver si me puedo meter presión, ¿sí? Lolbit. Dice, tienes a Charizard. Todos me preguntan si tengo a Charizard. Claro, sí lo tengo. Sí lo tengo, pero... Ando pensativo en la forma de jugarlo, ¿sí? Frank, buenas noches. Muchas gracias, mi Frank. Desde España. Gracias, mi Frank. Arigato. Vamos a aventarle puño trueno y dale. Bueno, ¿qué es para ti? ¿Buenas madrugadas, Frank? ¿O qué es? Todavía no sé. Buenas vibras, Aldo. Ok, ok. Ya estamos a punto de darle patatún. Yo creo que de unos básicos se puede ir al Valhalla, ¿eh? Irving, Jan, Jaime, Cristian, Ezequiel, Beliazar, Jan, Peter, Antonio. Gracias por dar puro love. Híjole, aquí voy a meter, obviamente, a Poliwar. Ojalá y me lo pueda llevar varios básicos. No pude. No pude. No pude. Freddy León. Ahí ando, ahí ando, echándole bien. Echándole ganas. Más que nada, echándole ganas. ¡Ay! ¡Qué locura! Pues nos faltaba un al respeto, monstruos. ¡Chinelas! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, 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 uy! Primer combate. No protege. Estamos forfeit. Voy a meter a Mewtwo de elite. Yo lo sentí bien lagueado. Ahorita cuando venga Cristian García, cambiamos a la jungla, ¿ok? Cambiamos a la jungla. Cuando llegue este Cristian García. Dice, sí, sí, hay que seguir y confiar en el corazón de las cartas. Mario, me encantaría que eso, eso fuera lo mejor. Pero a veces uno confía, uno confía, uno confía y no, señores. Esto no me gusta para nada, monstruos. Carga rapidísimo. Cambiamos. No me gusta, ¿eh? Dice. Muchas gracias, gracias por las buenas vibras. Es que no me gusta eso. Ay, ay, ay. Me quiero arriesgar. Creo que sí puede funcionar el equipo. Solamente que tal vez en este momento tenemos un poquito de mala suerte. Pero avanzando el combate, o sea, avanzando los combates, como que se va a arreglar el algoritmo. Eso es lo que tenemos que pensar positivos. Aventamos puño trueno. Tenemos a Poliwar que le puede ganar a Giratina. También le puede ganar a Mugalola. Y Mewtwo ahí anda como que ya con un ataque cargado para piniquitar cosas. Porque ese onda mental pega durísimo. Obviamente no queremos ver a un tipo siniestro. Porque si no, nos van a mandar al Vallejala. Acid Spray. Vamos a meter básicos. Híjole. Aquí es en donde no me gusta esta situación. No me gusta. Metemos a Poliwar. Si ya tiene Acid, no voy a proteger. ¿Sí? Dice, solo jugué dos sets. En el primero termine 2-3 y en el otro 4-1. Con eso se arma la calabaza. Con eso. Bueno, de hecho, si hubiera estado mejor que hubieras hecho 3-2 y 4-1 hubiera estado fantástico. Pero a veces no se puede. Ya tengo energía. Podríamos irnos directo. A ver qué trae. Un volador. Mewtwo le puede meter presión. Ok. Vamos a entrarle Icewind. Los básicos ya sí le van a pegar más fuerte. Le van a pegar más fuerte. Buenas, Irving. Voy a proteger. Y un escudo tiene que ser para Mewtwo. Sí o sí. Vamos a ver si me da chance de que proteja. O sea, que diga, ¿sabes qué? Voy a proteger. Ah, no tiene. Vamos a aventarle bola a sombra. Y no puede ser posible. Mewtwo. Enfrente de Giratina. Nos ganan el Speed. Ay. No puede ser posible. Qué burla, señores. Qué burla. Mewtwo Shadow. Shadow está enojado. No quiere, pero no quiere perder el combate. Y no lo va a perder. No lo puede perder. Por favor, méteme a Virision. Swamper. Buenísima, señores. Aventamos onda mental con Shadow. Y este Mewtwo dice, ¿te acuerdas cuando me decías cosas en la escuela? Pues toma. Y, señores, puede que podamos perder. Claro que podemos perder. Pero, híjole, tengo miedo. Sebastián en la Copa Selvática hice 2-5-0. ¿Con qué equipo? Ahorita vamos a jugar la selvática cuando ven. Ahorita vamos a jugar la selvática. La jungla, perdón. Cuando llegue este Cristian García. Sí. Alex Vargas. Saluditos. Ganamos el combate, señores. Mewtwo dándolo. Dándolo todo, señores. Todo, todo, todo. Todo lo que me sobra. Ganamos el combate. Sí, vamos a seguir adelante. Así como debe de ser. Perdemos. Este set es negativo, pero siempre pasa lo mismo. Que siempre es negativo estas cositas y luego ya después se vuelve positivo. Vamos a poner el mismo equipo, lógicamente, y a ver qué es lo que pasa, ¿sí? A ver qué es lo que pasa. Dame chanza. Dame chanza. ¿Ok? Ok. Los básicos no son tan efectivos, pero nosotros sí le vamos a meter unos muy buenos básicos y tenemos que cargar muy rápido. Mewtwo es un spammer 100% nórdico. Mewtwo es un spammer 100% nórdico. O sea, que le tiene que meter una presión extrema. Así que nosotros vamos a tener la energía para poder meter presión. Monstruos de Facebook Gaming. Les pido que dejen corazoncitos. Si pueden compartir el directo, compártanlo. Y si pueden dejar temas de conversación para poder dialogar con ustedes, está genial. Señores, vamos a farmear Griden. Griden. Aquí hago el Kagebunji no Jutsu. Que aviente lo que tenga que aventar. Vamos a meter presión. Mewtwo hace la diferencia. Eso, Freddy. Mew dice, saludos, Charlie. Alexander, saluditos. No me baja la defensa. Eso no me gusta. Voy a bajarle el ataque para poder resistir. Dice Sebastián, con Steelix, Altar y Dragon y Shadow Tanque. Con Steelix. No lo tengo. No tengo esa idea, Lalila. Sí me gusta la idea, pero no lo tengo. Voy a aventarle a Icewind para poder resistir un poquito más. Hola, Belizar. Dice, hola, Charlie. Soy de tus seguidores nuevos. Ah, ok, ok, ok. Dice Beliazar Maki. Dice, hola, Charlie. Soy de tus seguidores nuevos. Cuéntanos, ¿desde cuándo comenzaste a jugar Pokémon GO? Desde que salió. Yo en el 2016. Caray. Welcome. Brandon. Ey, muchísimas gracias por la colaboración. Arigato. Arigato Godaimas. Gracias, Brandon. Brandon Dávila. Gracias por hacerte un Pastranator. Bienvenido. Yo comencé a jugar desde que estaba súper, pero súper pequeño. Era un niño nórdico, pequeño. Y, pues bueno. Sofía, muchísimas gracias, Sofía, por suscribirte. Gracias. Y bueno, les estaba contando que yo comencé bien pequeño. Desde los 10 años, 10, 11 años, yo empecé a jugar Pokémon. Comencé con Pokémon rojo. Luego de ahí empecé a comprarme yo más consolas, digo, más jueguitos y todo eso. Yo desde pequeño me compraba mis cosas. Mi papá tenía un puesto en el Puente del Papa, aquí en Monterrey. Que en paz descanse el Puente del Papa. Híjole, qué falta de respeto. Pero creo que puedo ganar. Ojalá y no tenga a Hiroville. Sí tiene a Hiroville y nos mandó al Valhalla. Después de eso, Maustrillos, yo quería comprarme el Pokémon rojo y quería comprarme el Game Boy. Lo pude lograr vendiendo, bueno, trabajando para una amiga de mi papá que vendía chanclas, tenis y todo eso. Y, pues, pudimos conseguir el Morlaco a causa de vender todos los tenis y todo eso nos dieron dinerito. Conseguí, pagué eso y esa fue mi primera versión, la de Pokémon rojo. Muchos años después, después de muchas cosas, de muchas vivencias que tuve, obviamente antes de jugar Pokémon, entre paréntesis competitivo, o acercarme un poquito a esto, pues yo tenía una vida diferente. Yo tenía mi negocio de motos deportivas, de carros viejos, de videojuegos y todo eso. Y, pues, bueno, la idea es que pasó la primera derrota y después de ahí nos hicimos humildes. Y empezamos a jugar Pokémon, nos empezamos a traumar un poquito más. En el 2012 empecé a competir en regionales, me iba muy mal porque no sabía hacer nada. Y luego en el 2014, creo yo, 2014, Maustrillos, ahí fue Maustrillos en donde empecé a meter presión. Y luego ya, todo lo que ustedes saben, en el 2016 íbamos a tirar la toalla y luego metimos presión. Y, pues, aquí estamos. En el 2016 salió Pokémon GO y yo, yo la verdad no sabía qué era eso. Yo pensaba, dije, oye, va a estar bien padre porque qué emoción tener en tu celular la oportunidad de poder capturar Pokémon, de poder hacer combates y de tratar de ir a los mundiales. Desde el 2016 yo pensaba eso. Yo para ese entonces yo ya había clasificado por primera vez y estaba en San Francisco compitiendo en el mundial y había bajado la juego. Saluditos, Charly, a darle con todo. Gracias, Hexón. Gracias por las 200 estrellas. Saluditos, muchas gracias. Ahorita vamos a jugar la Copa Selvática, Lalitas, para que las personas que me estaban diciendo, ayer me donaron estrellas para poder jugar la selvática. Nada más que lo estoy esperando para poder que vea que sí voy a jugarla, ¿sí? Entonces yo estaba en el mundial, yo tenía un Alcatel, me habían patrocinado la mamá de la Mebeshita Nórdica, me había apoyado con algunas cositas para poder ir a San Francisco y pues bueno, fuimos a San Francisco a competir, nos fue muy bien, no pasamos al segundo día, pero hicimos un muy buen desempeño y bueno, yo ahí en el mundial, para la pregunta que la alargué demasiado, yo empecé a jugar Pokémon GO en el 2016, lo jugué como unos cinco minutos, se laggeó, no jaló, tenía un Alcatel, obviamente no iba a jalar y pues G.I. Joe, señores, como quiera jugué. Después hasta el 2020, Monstruos, hasta el 2020 me animé a jugarlo de nuevo porque fui al evento de 7-Eleven de Pokémon GO. Ay, hijo de su mecha, méndigo apestoso. Sí, yo fui a ese evento, Monstruos, este, y empecé a jugarlo porque un presentador, sí, no voy a decir su nombre, pero pues yo creo que ya deben de saber quién es el presentador. Un presentador dijo, señores, tenemos a una, a una figura, a una celebridad de Pokémon, Pokémon, dice el chavo, dije yo, a caray, un jugador, uno de los mejores jugadores, si es, si no puede ser el mejor jugador de México en Pokémon BGC. Y denle la cálida bienvenida y dije, no puede ser, ¿cómo saben que estoy aquí? En ese entonces, ¿verdad? En el 2020. Ah, y dicen un nombre, yo dije, ¿qué? ¿Quién es? Nadie lo conoce. En ese ámbito, porque en el otro ámbito es un, una perinola, es un buen jugador, demasiado, pero para eso, con todo respeto que se merece, pues no, a falsar respeto, no puedes decir algo que no eres. Y bueno, total, dije, no puede ser posible. Y al final, en febrero, en febrero, el cumpleaños de Mewtwo, el día de cumpleaños de Mewtwo, ahí es cuando yo empecé a jugar, en el 2020, en el cumpleaños de Mewtwo. Un, un, creo que dos meses antes, durante un minuto, pude jugar, jugué con, ¿cómo se llama? Este, jugué el Community Day de Empoleon y me salió un chai, y ya hasta ahí. Pero en sí, yo empecé a jugar oficialmente el 28 de febrero, creo, 28, 27 de febrero del 2020, Lalitas. Ese quiere saluditos, ese fue el día. Y el día que nos convertimos en lo que estamos ahorita, monstruillos, fue el 4 de abril. El 4 de abril, el 4 de abril estuve siendo directo afuera de la casa, con los camiones enfrente del 7-Eleven, estaba sonando el camión, y yo hacía directo a medianoche, monstruillos, y nos iba muy bien. De hecho, estoy, como antes era la pandemia, pues sí, estaba súper duro. Pero poco a poquito, monstruito, y ya cuatro años después, aquí estamos echándole ganas. Tenemos un avatar, tenemos buena calidad, tenemos mucha presión. La bebechita nórdica me quiere dar patatón todos los días, y pues ahí andamos, ¿eh? Ahí andamos, esa es la respuesta, esa es la respuesta, monstruillos. Vamos a meter básico, señores, el esqueleto. No me acuerdo cuál era el primer Pokémon, pero ahí andamos. Giancarlo dice, saludos, Charlie, ¿qué tal los combates? Ni muy, muy, ni tan, tan, pero más difícil. Más difícil. Este combate me encantaría poder dedicárselo a Hexon, pero creo que lo voy a perder, monstruillos, así que Hexon, si andas por ahí, monstruillo, confírmame nada más que estás por ahí, te voy a dedicar el combate que viene. Vamos a tratar de jugar con Mew, pero a Mew, a ver, monstruos, si ustedes pusieran a Mew, ¿qué ataques le pondrían a Mew? Yo lo traigo ahorita con Volteo Cruel y Surf, igual que Garra Umbria. Podríamos ponerle algún ataque que nos pueda funcionar. Eduardo Villarreal, saluditos. Ah, Piyot, gracias a mi Arturo Liu. Gracias, Lalita. Arigato, Godaimas. Vamos a meter básico, básico, y me da una buena posición, ¿sí? Gracias, Belizar. Bueno, espero que te haya gustado. Te lo conté, te lo desglosé. Obviamente, hay algunas cosas que las acorté, casi todo, pero esa es la historia completa. Tanto de cuando era un bebesito nórdico, hasta cuando me hice un macho alfa. Por ahí está. Dice, dice, saluditos a la gente de YouTube. Vamos a meter básico, señores. Voy a farmearme, Lalitas. Aquí hago un Kagebunji no Jutsu. Creo que puedo ganar. Shiny versus no Shiny. Poliwar, el que tiene el cuerpito igual que Charlie Pastrana. Oigan, me gusta mucho el Poliwar, monstruos. Tiene bien bonito el cuerpo. Te parece al mío. Te parece al mío, Lalitas. Está bonito. De hecho, me encantaría poder hacer, me gustaría tener un Poliwar. Así, físico. Me gustaría. Está bien bonito. ¿Ya viste el Poliwar, bebesita? Ese soy yo. No saben ni cuál es. ¡Señores! ¡Señores! Si ustedes tienen una bebesita nórdica en su casa, a una niña bonita o alguna cosa por ahí por el estilo. Y les dice, sí, sí, señores. No le replochen como yo. Mejor síganle la corriente. Díganle que sí, porque si no, GG, eh. Aquí andamos, Charlie. No importa si pierdes nada. Se compara con una batalla dedicada. Te apoyo. No importa el resultado, LOL. ¡Hexón! Pues bueno, con las lágrimas en mis ojitos, este combate que viste, te lo dedico con mucho amor. Gracias por ser colaborador. Gracias por apoyar mi contenido. Gracias por las estrellotas. El próximo set vamos a jugar la selvática, ¿sí? La jungla, perdón. Y Alex Núñez dice, Poliwar trae guantes de Mario Bigotón. Es correcto. Yo soy una fusión de Mario con Poliwar. It's me, Mario. Gregory, saluditos. Alex, gracias por andar por aquí. Irving y Trovador, saluditos. Charlie, ¿sirve Mewtwo de armadura en la 2500? Sí. De hecho, la liga de Mewtwo Armored es en la liga ultra. Pero ahorita tienes que tener una muy buena sinergia. Este equipo que están viendo no lo recomiendo. Sí, no lo recomiendo en absoluto. Lo estoy jugando para divertirme, para hacer show, pero no lo recomiendo, ¿ok? Dice, ¿quién fuera la bebecita nórdica para estar junto a ti, guapetón? Trovador. Nunca, nunca vuelvas a decir eso porque la bebecita nórdica dice que no valgo nada, señores. Me dice, no sabes hacer nada. Solo sabes barrer, trapear, hacer, este, limpiar, darle de comer a los perritos, hacer reír a la gente, tirar mucho chao, aventarse tiritos guajoloteros, andar en motos deportivas, hacer caballitos, andar en carros, salvarse de persecuciones, darle patatún a la gente, jugar muy bien en Call of Duty Warzone desde ya. Todas esas cosas me dice que no sé hacerlas bien. Me dice, solamente tienes eso. ¿Y qué siguen? Después de eso no tienes nada que hacer. Y eso me pone triste, señores. Me pone triste que la bebecita diga que no. ¡Manita Fai! ¿Cómo estás, Andrés? Arigato. Qué bueno que andas ahí viendo el directo, Lolita. Ok, vamos a meter a Poliward, el Mario Bigotón de Pokémon GO fusionado con Charlie Pastrana. Y no me vayas a llevar al Valhalla, ¿sí? No me vayas a llevar al Valhalla, por favor. Aquatail. Uf, 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 uf. Aventamos escaldar, señores. Vamos a ver qué es lo que pasa. Ojalá y no proteja. Si proteja, aventamos Bola Sombra. Uy, tiene miedo. ¿Qué les digo? Tiene miedo. El problema que veo aquí es el Pokémon que trae atrás. Ese es el problema. Aquí le voy a entrar a Icewind. Fue la peor opción posiblemente, pero pues bueno. Protege, aventamos Onda Mental. Mewtwo, dice Charlie. No me he dormido en dos días. Ando super echado. Trae maldrapion. Le voy a aventar un Onda Mental y me lo voy a llevar a Valhalla. Ah, caray, ganamos el combate. Y todo esto va dedicado para Hexson y para todos los donadores que apoyan el contenido y para los colaboradores que se están renovando. Gracias por renovar, sí. Hola, Lante. Saluditos. Cristian Manuel, dice. ¿Cuál mi Charlie? ¿Cuál de qué, Lalita? Saluditos. Recuerden, ahorita terminando este set, vamos a jugar la selvática. Váyanme recomendando equipos. Por favor. No doy, no presto y no compro. Por favor. Díganme, díganme, díganme. No, pues estaba buscando un agua, pero... Me acuerdo. No, aquí está bien. Yo traigo aquí una coquilla. Vámonos. Ay, ay, ay. Sí se puede, señores. Los que están en YouTube y en Facebook Gaming, dejen corazoncitos. Y los que están en Twitch, vayan aplastando el botoncito Bailarín del Kirby. Vámonos, que por cierto, déjenme decirles algo bueno. El ilustrador, editor nórdico, Juan, el ilustrador nórdico, ya está haciendo los stickers. Ya los está renovando, señores. Por fin vamos a tener stickers nuevo y desde su imaginación a nivel nórdica, porque yo nada más conozco pura gente a nivel nórdico, hizo unos stickers bien buenos en base a los que ya tenía. Y, señores, hay uno que soy fanático de ese sticker. Ese sticker me lo quiero tatuar, señores. Te los juro que me lo quiero tatuar. Salgo yo, monstruos. Yo, Lalitas. Yo, literalmente parezco yo, dándole un toma al chavo del ocho. ¿Saben cuántas veces he soñado en poder darle un toma al chavo del ocho, monstruos? ¿Saben cuánto? Toda mi vida. Saludos, Charlie. Saluditos. MJ Ruuu. Gracias por apoyarme, MJ Ruuu. Señores, cuando vean el sticker del chavo del ocho, cuando yo le estoy dando el toma, ufa, marufa, señores. Es algo épico. El cross, el crossover, Charlie versus el chavo del ocho. La colaboración del momento. Y van a decir los argentinos, el chavo del ocho. Los brasileños van a decir, yo soy tu amigo fiel. Yo soy tu amigo fiel. Dicen, y que fuera Woody. Sí, lárgate. Dice, ay, me encanta el chavo del ocho, los argentinos y los brasileños. Mientras que los de México dice, ta, ta, ta. Y toma, señores. Algo épico ver el sticker donde le voy a dar patatún al chavo del ocho, monstruos. Nada más de recordarlo, me empieza a vibrar el corazón porque le quiero meter patatún a alguien. ¿Quién quiere que le dé patatún? Díganme. Dice, aguanta, Charlie. Este combate posiblemente, de tan emocionado que estaba, lo voy a perder, monstruos. Pero déjenme decirles que, bueno, vale la pena que esté emocionado. Y algo raro es que, chinelas, este Mewtwo siempre se pone lento. Siempre, 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 siempre. Ay, ay, ay. Dice, saludo, Charlie. ¿Cómo van los combates, Eduardo? Muy bien. Franz dice, a mí me ha ido muy bien con Abomas, no, un Lantur y un tierra y un tierra agua. ¿Cuál es el tierra agua, Lalitas? ¿Cuál es el tierra agua? Señores, si todo sale bien, podemos ganar el combate. Ganamos el combate por el error del oponente. El oponente quiso switchar creyendo que yo iba a aventar el ataque, pero como no contó los básicos bien, me lo llevó al Valhalla. Y si preguntan si yo conté los básicos, tampoco los conté, porque siempre está muy lento. Gigi, Gigi, Gigi. Claudia, saluditos. Dice, Abomalou. Eso, José, José Ever, dice. Hola, Charlie, buenas noches. ¿Tú qué sabes de perritos? ¿Cada cuánto tienen que salir a pasearse? Pues, monstruo, si tienes tiempo para poder pasearlo, pues hay que pasearlo, hay que pasarlo mínimo una media hora, monstruo, mínimo. Regularmente una hora está muy bien, pero si tampoco tienes ni una media hora. Ni una hora con que lo saques a dar la vuelta, monstruo. Si tienes la oportunidad, si tienes la oportunidad de poder sacar a tu perrito y le gusta salir, ponle su correa, que no sea la correa del cuello, que sea la correa del pecho. La correa que sea del pecho, monstruo, y que dé la vuelta mínimo a la cuadra. Que huela, que haga del uno, que haga del dos, que haga del seis, que dé vueltecitas, con que le des esa vuelta. Es más que suficiente si en dado caso dices tú, es que no puedo, nada más tengo diez minutos. Bueno, pues dale la vueltecita así. Si tienes media hora, pues dale la media hora, monstruo, para que vaya también recordando el lugar en donde tiene que regresar, monstruo. Porque imagínate que si te llega a salir, mínimo ya sabe dónde está, pero si nunca se ha salido de tu casa, pues no vas a ver. Los míos les abro la puerta y no se van, a menos de que un perro les quiera dar puro love. Estoy quitando el juego y estoy poniendo otro, estoy poniendo otro. Pero así es, dice, le regó el rival, es correcto, la regó y me gustó que la haya regado. Vamos a poner esto, ahí está, monos a los combates. La jungla, ahí vamos a jugar la jungla. La jungla. Funcionará la jungla. ¿Qué equipo me recomiendan en la jungla? ¿Qué equipo me recomiendan en la jungla? Voy a poner a este equipo porque no sé qué onda, eh. Matías, saluditos. Rodríguez Chamorro dice, buenas noches, Charly, saludos desde La Paz, Estado de México. Suerte en los combates. Gracias, monstruo, y gracias por existir. Venga, gracias. Swampero, Whiskas o Quaxair, dice Frank. En el equipo que me dijiste, sí, puede ser, pero ando con miedo. Ah, espérate, me está diciendo ese equipo para esta liga, sí. Ahorita lo pongo entonces, eh. Swampero, a ver, a ver, a ver, no, no, no. A ver, recomienden un equipo para la Copa Selvática, monstruos. Recomienden un equipo para la Copa Selvática. Ya le bajamos el ataque. Ya le bajamos el ataque, monstruos. A ver, vamos a meter presión. Híjole, es la Antur. Siempre estos monstruos, a donde quiera que van, siempre meten presión. Yo ya estoy harto de la Antur, la verdad. Estoy demasiado harto del Antur, monstruos, demasiado harto. Demasiado harto, eh. Vamos a meter a Victreebel Shadow, que le tiene que meter mucha presión, pero vamos a perder escudos. Ay, ay, ay. Ok, dice Alejandro, mire, les voy a echarle, yo uso Stumpfish, Unova, Hielo y Energía. Ah, con viento y hielo, a ver, ¿qué onda con esto? No te entendí, monstruo. A ver. Oigan, quito, demasiado. A ver, a ver, a ver. A ver, vuélvanme a decir los Pokémon. Vamos a aventarle. Ay, ay, ay. Eh, sí, perdón, monstruos. Vi que no traía el ataque correcto. Ahorita se lo pongo. Ahorita se lo pongo, monstruos. Vamos a meterle patatún. Aunque lo veo un poquito difícil, ¿saben qué puede pasar? Eh, puede pasar que... Si metes al Steelix, no lo creo que lo voy a meter, monstruo. Eh, con el ataque que tenemos le podríamos dar Kayeow, ¿no? Porque he echado a Steelix. Valdría mucho la pena, ¿eh? A ver, dice, abomas, no, básico, polvo, hielo, cargado, viento, hielo y Energía. Ok, 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 Frank. Lantur con Chispisor y Rayo. Y Quagsire con el básico de tierra. No lo tengo el Quagsire, pero podemos poner a Swampert, ¿no? Ok, el oponente mete a Steelix. Voy a aventarle Shadow Ball. Y si me da la oportunidad. Híjole, hijo. Perrotón, peli, periquagsire. También me gusta esto. A ver, este... No voy a proteger. No tengo mucha vida como quieras. Cambiamos. ¡Thank you very much! Eh, Agustín, colaborador. Gracias por las estrellotas, Monstrillo. Dice, ¿qué onda mi Charlie? Saluditos. Espero que te vaya bien y suerte con esos 5-0. Gracias. Pues bueno, ya no quise jugar, Monstrillos, este combate porque pues no. Yo usé a la prevolución de Swampert porque no tengo a Swampert. Ok, a ver. Este set negativo, ok. Vamos a... Vamos a ver la copa. Ok, vamos a ponerlo. Swampert, sí lo tengo. Tengo a Swampert, eh... Lantur. Y el otro... El otro sería Pichote. O el Mandíbul. Mandíbul, ¿no? Vamos a ver. Dragonite, Lid, Talonfren y Venus. Alex, ¿pero en qué liga, Monstr? ¿En qué liga? ¿Qué liga? Ay, ay, ay. Toxapex, Vígoros, Diabomas, Rodríguez, Chamorro. Ese también me gusta, eh. Dragonite, Shadow, Feraligar. Ese es. A checar. Vamos a meter presión aquí. Hidrocañón. Y podré. Podré, podré, podré. Ok, vamos a aventarle Hidrocañón. Hidrocañón. Joder. Y creo poder meter presión. Cambiamos. Metemos a Lantur. Dejamos a Swampert porque Swampert, con esa vida que tiene, puede farmear mucho. Con la vida que tiene, puede farmear mucho. Uy, velo, Swampert. Qué locura. Qué locura. Ay, ay, ay. Siempre me tiene que tocar un oponente que me quiera meter presión. Siempre. Siempre. Ok. Alex, voy a ponerse. Ya que me lleve. Ya que me lleve. Carlos Castro. Saludos, Charlie. Tengo mi equipo para la 2500, para Liga Revolución de Primer. Me gusta el equipo, eh. Me gusta el equipo. Aunque siento que un tipo Hada se lo lleva al Valhalla a todo. Este monstruo trae mooblas, ¿no? Y pegó durísimo, monstruos. Qué burla. ¿Qué vas a hacer? Cambiamos. La jirafa. Me lo tengo que llevar a básicos, monstruos. Me lo tengo que llevar a básicos. Para yo poder ganar el combate, tengo que llevármelo a básicos. Qué lástima que el oponente me aventó el ataque cargado. Hubiera estado genial. Que no me lo hubiera podido aventar, eh. Vamos a aventar Hidrocañón. Ya cargué dos Hidrocañón más un básico. Si me diera chance de poder llegar al tercero, podría ganar. Pero para eso, primero tengo que quemarle los dos escudos. Y no me puedo sobrefarmear, porque si no, no voy a poder. Si no puedo aventar el ataque mínimo, voy a bajarle lo suficiente. Híjole, que sea Nitrocarga. Hidrocarga. Will Charger. Full Play. Se bajó la defensa. Así que el Full Play con Stab puede meter presión. Uy, 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 señores. Ganamos el combate en la Copa Selvática. Pues, bueno, se pudo ganar. Se pudo ganar, Bustillo. Sí. Ay, ¿sabes? Pues, siempre. ¿Sí? Sí, está bien. No hay en directo todavía, ¿eh? y claro sí, claro, también ¿qué pasas? sí, es que me levanté del escritorio, monstruos, porque no sé qué me pasa, pero siempre me da como que, como que no sé mejor me paré y estoy aquí parado haciendo el directo, Lolitas tenemos buena posición, Stunfish, Galar versus Swamper vamos a farmear y vamos a aventar hidrocañón dame chanza, porque tengo miedo y se te quiere llevar todos los escudos a la tumba eso Shimi, me los quiero llevar y me los llevé protege al oponente, con miedo quiero ver qué es lo que va a pasar el bomba fango no me mete presión y yo creo que no vale la pena proteger ahí está ¿a quién me va a cambiar? si alcanzo a aventar la hidrocañón hijo de su mecha pues ahí está estoy jugando la copa selvática no porque quiera sino porque ayer le quedamos mal a alguien que nos donó estrellitas así que si ustedes quieren que yo juegue monstruos algo o que juegue con algún pokémon me pueden mandar estrellitas y lo jugamos no me voy a decir que juegue con Volvazor porque pues no, ¿verdad? dice maldacido señores así somos de soberbios soberbios pero felices en la copa en la copa selvática la cunglita dice este es mi primer directo por favor salúdame Nancy Sandoval gracias por existir Ariel Ramos ¿qué onda mi monstruo? saluditos señores pinos wine versus swamper en este directo ufa mar ufa no seas así ni en ti les digo vamos a cambiar y dale dice ¿qué hago para eso? dóname estrellas maldita sea dice ¿cómo te voy a donar estrellas? no dice yo quiero que use los escudos espérate no, no Nancy combo para Charmander oigan a ver monstruos ¿cómo les encanta el Charmander? pues miren Charmander funciona pero en la en la en la pequeñita en la copa pequeña Charmander sí Charmander pero ahorita no ahorita no Charizard tal vez Charmander podría ser Nancy aquí andamos como quiera muchas gracias tú dale 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 ok bomba ácida a meter precisión dice ¿puedes jugar con Weedle? con estrellitas si puedo jugar con Weedle si no lo tengo ponemos otro uy 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 aventamos ese pinos Wayne nos quiere meter puntos ahí al Valhalla nos quiere llevar al Valhalla monstruos pero no sabe que no contaba con mi astucia la aventamos full play y voy a meter a Lantur para meter básicos y aquí me puede dar miedo me aventará a Terra Temblor puede ser ¿no? Salud será Avalancha Lut Salud básico 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 aventamos uy hay que proteger puede que ahora si sea algún ataque de tipo tierra que meta presión y prefiero más vale prevenir que el aventar Buswold ah caray básico básico charizard voy a aventar le surf y de surf lo que pase de surf lo que pase a ver mira me trae lo que me traje somos soberbios señores proteger el anillo ignio no creo que me tumbe se los juro que no creo que me tumbe eso es del suelo de allá de hop digo si con el pie con el si cambiamos señores vamos a meter presión y ganamos el combate dice Shimi usa el escudo Charly usamos uno entonces si quieres que use el otro recuerden que el Paypal es Paypal Charly Pastrana Z me pueden donar de 10 mil a 15 mil dólares para que yo pueda vivir tranquilo con mis perritos y pueda pagar muchas cosas que debo porque ahorita estamos un poco humildes recuerden pueden donar lo que ustedes quieran 3 mil dólares 10 mil dólares o el sueño de Charly Pastrana que afuera de mi casa o en mi Paypal me avientan un costal o un maletín con 2 millones de dólares si alguien me quiere cumplir el sueño estoy disponible señores Mandible versus Jumpluf y el oponente pone a Lantur no ya fuimos voy a hacer forfeit porque ya perdí la verdad este combate está muy está muy 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 difícil de poder ganar era muy difícil porque traemos doble traemos este no traíamos lead íbamos a perder por eso lo finalicé rápido lo finalicé ok y por cierto el combate anterior es dedicado para mi colaborador Agustín gracias por las estrellotas mandíbul versus Swamper estamos ahí normalones normalones vamos a meter básico aquí puedo cambiar de hecho si voy a cambiar voy a cambiar y voy a meter a Lantur porque pues podemos hacer muchas cosas el oponente mete a Cloxire al Cloxire dice voy a meter a Cloxire ok vamos a aventarle Surf protegerá no lo sé no protegió se quiere los escudos para el otro mostillo para el Swamper quiere los escudos yo aquí estoy entre que me va a aventar terremoto o no y me voy a arriesgar híjole que mala suerte me arriesgué y vi los frutos de que no qué mala suerte qué mala suerte Surf de nuevo protege y dice esa o reiniciar por un mal por un mal inicio qué triste exactamente señores cuando no se puede ganar no se puede ganar y cuando se puede ganar se puede ganar mostillos siempre recuérdenlo si no se puede ganar pueden hacer forfeit así de simple así de simple vamos a aventara de rocayol y el combate que yo hice forfeit monstruos porque porque me salí de la partida cuando comencé comenzamos con un mal in después del mal in monstruos después de saber que tenemos mal in lo switchamos y nos sacaron hard counter eso significa que lógicamente no iba a ganar y que iba a ser mucho tiempo y iba a parecer como que podría ganar pero al final no iba a ganar así que pues dice hola charlie lo que yo lo que yo hago es ir rotando el primer poke para tratar de lastimar al algoritmo nosotros vamos poniendo también un poke diferente y nos llevan al valhalla y al valhalla del que no quiero regresar vamos a meter básicos ok cuál es el último pokemon y este para poder ganar voy a aventar de full play tendría que ser tiempo hidrocañón y rezar de a todos los dioses es la única aventamos girovil me ganó el espita dice por no usarnos los escudos pues es que a veces no se tienen que usar si si ya está muy agresivo lo bueno que ustedes no lo ven pero el simi dice el algoritmo y que no se que cálmate a veces gana a veces pierde y a veces pierde y a veces gana ay si cuando me dicen que juego que uso los escudos me dicen porque te gastan los escudos rápido como puede ser respetado o sentarle full play pero ya fui ya fui este ya fui tendría que meter mucha presión no sé no no puedo llegar tengo steelix no lo sé 3-2 no está nada mal 3-2 no está nada mal la verdad 3-2 está dice pero tú debes de ganar siempre simi cálmate simi no siempre se gana no siempre se gana simi ya subimos puntitos mínimo vamos a ver ya he dicho ya voy a quitarla porque quiero meter más presión a ver que pokeball puedo usar creo que pondré a greninja voy a poner a Mewtwo pero este nuestro no trae ataque todo vamos a poner Scrappy ahorita lo voy a tentar demarciar y por último que pokeball ay ya sé cuál este este pero voy a checar si el Scrappy lo puedo marcar y lo puedo marcar y pues lo marcar entonces muchas buenas muchas gracias pues está muy bien monstruo gracias por preguntar mi mamita está bien para las personas que estaban preocupando que tenían pendiente está bien mamá en esta copa me sacaron grado luchado no paso monstruo paso 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 hola ay ay excepta el versus greninja dificilísimo voy a proteger aviento terremoto y por favor víctor gracias por suscribirte víctor híjole nancy gracias no podría no podía proteger no podía proteger la verdad no podía proteger vamos a aventarle un golpe dice nancy me suscribí me cumpliste mi mayor sueño ah caray cual te cumplí nancy cual fue saluditos que fue lo que cumplí dice esta es otra cuenta ayer habías llegado a ace chibi esta es otra cuenta es otra cuenta mi chibi vamos a meter los básicos y ya fui ya fui tendríamos que tener mucha suerte para poder no uy es que híjole híjole ok creo que hasta carrie otro tajo abuelo abuelo gracias por andar por aquí gracias por suscribirte no sé qué hiciste ah sí bueno pues dices que te suscribiste muchas gracias abuelo por favor dame dame chanza tengo que ganar dame chanza estoy un poco pensativo no hablo mucho porque estoy con que con que sí con que no chinelas para poder ganar tendría que aventar garra dragón uy y yo tengo que aventar full play ok señores me quedé pensativo en este combate creí que me iban a dar patatún me quedé callado porque estaba pensando la situación pero ganamos el combate difícil 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 no hombre gracias abuelo nancy saluditos gracias gracias híjole qué fuerte a ver el equipo está medio loco porque el tipo hada se lo lleva el tipo peleador pues se lleva a graninja pero pues ahí tenemos algo que le puede meter a presión amparos que le puede meter presión a todos de hecho saben qué el ataque de gliscor está mal tengo que cambiárselo vamos a cambiar a ver si no me saca un tipo hada si me saca su amper estaría genial aquí aviento puño incremento híjole frank gg dice shimi ganaste porque usaste los escudos como te dije pero shimi si tú quieres que yo use los escudos en el primer ataque no hombre pues por eso me los guardo monstruo por algo así muchas gracias a la gente que está dejando corazoncitos en el directo híjole creselia los tres pokemon tienen cobertura para creselia yo ya me busqué protegerá o no protegerá esa es uy este ay 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 no voy a proteger bublas me llevó al valhalla voy a meter a gliscor porque lo podemos aguantar aquí a viento tajumbrio dice chilear me a carne caso soy top 3 latam si fueras top 3 latam no estarías viendo mi directo chilear me pero gracias estarías jugando pokemon go nada pues qué bueno que esta presenata vamos a aventarle el tanjumbrio a ese creselia con un gliscor protegió fantástico el oponente mente este monstruo voy a cambiar y vamos a ver si le puedo meter patatún el oponente no voy a proteger esperando que me aviente un quirovil, no me puedo aventar otro ataque porque si no me lleva el Valhalla perfecto, vamos a meter un vasiquito más, vamos a aventar Hidrocañón y creo que este combate se puede ganar este combate se puede ganar GG llegó el momento esperado del escudo el momento esperado del escudo aventamos Tajo Umbrio para poder bustearnos y quemarle el escudo y dame chanza dame chanza hola Romanela saluditos ¿qué? ah caray, ¿a poco había otro Pokémon? el Tajo Umbrio le tiene que pegar durísimo, tiene que proteger porque si no lo estaríamos llevando al Valhalla el oponente cambió yo aquí aviento Tajo Umbrio, señores el Batman de Pokémon Go afilando las las tenazas y dice Shana y casi me lo llevo, señores casi me lo llevo casi, casi, casi me lo llevo necesita darme patatún para llegar con Greninja aventarle un Tajo Umbrio fundamental, señores Greninja podrá ganar el combate y señores porque mi Mewtwo porque mi Mewtwo no me, no me, no, no puede ser 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 no seas así no, no puede ser como mi Mewtwo no carga dos ondas mental así de rápido y el oponente los cargó y ahorita perdí no me falta ese respeto vámonos Wall Rain versus Greninja otra falta de respeto pero bueno y pi 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 dice ni modo Charlie a seguir adelante pues sí pues sí con lágrimas en mis ojitos ¿qué más puedo hacer? ¿qué más puedo hacer? Carambano Ok Cambió a un Pokémon Que yo creo que le puedo dar Patatún Yo creo, voy a cambiar A Gliscor porque los básicos le están haciendo daño Y, ay, cargó rápido No voy a proteger Roberto Muñoz dice No, no, no agregas tú Claro que agrego, agrego a todos los colaboradores, Lalitas Y es obligatorio Uy, uy Señores, se me fue el avión Se me fue el avión Como que se me fue, hizo un flashback Algo así Metemos el básico Y Vamos a aventar de Tancumbrio Que me da chance A switcheo Otro No lo hice en excelente Y no lo protegió Uy, me busteé Tengo que llegar a Tancumbrio Y Pues su mecha Ok, meto a Scrappy Y los básicos A puro básico me lo tengo que llevar Eh, ay, 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 no sé Y No, hombre No Bien mal Dios mío Dios mío No me la creo No me la creo Voy a irme otra vez con este equipo Pero si no Voy a cambiar de equipo Este es el último equipo Que bueno, la última vez que voy a jugar con este equipo Si veo que está mal Cambiamos de equipo Así de simple Si veo que pasa algo Ahí va Híjole Ya empezó lo malo Voy a meter a Gleescore Por los básicos Vamos a ver qué pasa A ver si me switcheo No me switcheo El oponente pone a Dragonite Voy a farmear un poquito más Cargamos el Night El Night Slash Y a ver qué pasa, ¿sí? A ver qué pasa Otra vez Tengo Scrafty Voy a meter al equipo de Alex Núñez Dragona y No, espérame ¿Cuál era el otro equipo? No, pero ese No, no, no A ver, ¿qué equipo quieren que juegue en la Liga Ultramus? ¿Qué equipo pongo? A ver, díganme Ajumbria Búfale Tartana es un excelente Pokémon Igual que Drogon y que yo Si los tres estuvieran en el equipo Serían épicos Hijo de su mecha No, David No me guste No me guste Pero me lo voy a llevar a básicos Mismos Bueno, yo Dos escudos Yo Pero mismo Mismos un Pokémon ¿Cuál será el otro Pokémon que trae? La chanza Malísimo esto No, ni hablar No, ni hablar Monstrillos Ahorita son las 8.37 A medianoche voy a estar haciendo directo Muchas gracias a toda la gente De cualquier parte que me esté viendo Gracias por existir Y ahorita en un ratito Voy a volver a regresar Y vamos a jugar con los equipos recomendados Si tienen un equipo recomendado Simplemente me dices el equipo y me arrobas O me mandas estrellitas y lo veo Un abracito Hasta pronto